Yo sé que eres libre de irte, como también de quedarte Hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada para decir que te quiero Que baste con un suspiro para descifrar tus miedos Quizás por eso te vas, quizás por eso duermes Por la nueva seriedad insoportable que nos acerra Por eso es de mantenerse contigo a la soledad Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás Y vuelve que eso se hacía, por la niña también miré Que el amor no duró un siglo y el rigor no corre al revés Y vuelve que se equivoquen y el miedo no suena Y vuelve que se equivoquen y el miedo no suena Y vuelve que se equivoquen y el miedo no suena Que yo te propongo un trato porque ya no puedo más Con este constante intento de huir para regresar Propongo mirarnos lento y a seguir de la piel local Subarnos hacia el viento y rehacer nuestra estrella del mar Y vuelve que se equivoquen y el miedo no suena Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz Ver sentido el movimiento del mar Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Y vuelve que eso se hacía, el miedo no suena Nos dejemos, nos dejemos, nos dejemos, nos dejemos, nos dejemos a curar a mí.